Silvina Luna continúa peleando por su vida, lo que parece no generar ni una pizca de empatía en Aníbal Lotoki que, públicamente, hizo declaraciones repudiables en las últimas horas. Sin embargo, es de público conocimiento que el médico enfrenta cuatro causas en su contra. No es secreto para nadie que Silvina Luna no es la primera ni la última en denunciar a Aníbal Lotoki por mala praxis. El primer caso salió a la luz en el 2007, cuando el médico le realizó una liposucción a una paciente de tan solo 21 años quien falleció luego de la intervención. En ese entonces, Lotoki fue a juicio por mala praxis, pero al no poder probar su responsabilidad en la muerte de aquella paciente, fue soreseído. Pero lejos de aprender la lección, Aníbal continuó realizando prácticas riesgosas. La segunda denuncia que enfrentó a Aníbal Lotoki Rodolfo Zárate, fue otra de las víctimas fatales de Lotoki. El hombre fue a la clínica Zemeco, donde Aníbal le realizó dos cirugías, luego de las cuales falleció el 16 de abril del 2021. Por esta falta, el médico fue condenado por homicidio simple con dolo eventual pero sin prisión preventiva. Como era de esperarse, el culpable apeló. La denuncia de Silvina Luna, Estefis y Politaquis, Pamela Sosa y Gabriela Trenci en el 2022, más precisamente el 9 de febrero, se llevó a cabo la esperada lectura de condena de Aníbal Lotoki por el juicio que enfrentó por la denuncia de Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenci y Estefis y Politaquis. Ese día, el Tribunal Oral y Correccional N-grado 28 de la ciudad de Buenos Aires condenó a Aníbal Lotoki a cuatro años de prisión. Pero eso no es todo, ya que también le dieron cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina por mala praxis y lesiones graves provocadas a Silvina Luna, Estefis y Politaquis, Pamela Sosa y Gabriela Trenci. Además lo embargaron por 4.808.700 millones de pesos y la justicia dispuso que deberá presentarse personalmente en el juzgado cada 15 días, los primeros y terceros viernes de cada mes o el día hábil siguiente. Al igual que en el caso anterior, el médico apeló la condena. Fran Mariano apuntó contra Lotoki la última denuncia que salió a la luz fue durante el corriente año y es la de Fran Mariano, el ex participante de Cuestión de Peso quien aseguró que se sometió a más de 20 cirugías para parecerse a Ricky Martin, todas realizadas por Aníbal Lotoki. Tras las intervenciones, el mediático sentenció que sufre problemas en la vista, parálisis facial y consecuencias corporales. A pesar de todo esto y para sorpresa de muchos, Aníbal Lotoki sigue ejerciendo la medicina y aún conociendo el caso de Silvina Luna, entre otras famosas que denunciaron los problemas de salud que sufren por la mala praxis de Lotoki, hay personas que siguen confiando en el médico para realizarse cirugías estéticas. ¡Suscríbete al canal!